Estamos llegando ya a las instancias finales de lo que es toda la etapa local, acá en Río Gallegos. Estamos terminando con el fútbol en todas sus categorías. Ya se jugó la categoría sub-14, sub-16 y se está jugando ahora la final y luego viene la final del sub-19. ¿Quiénes están disputando este encuentro? ¿Qué colegios? En estos momentos está jugando el Industrial 4 con el secundario 17, que es la final del sub-16. Anteriormente jugó el Fátima en sub-14 junto al secundario 17 también, ganando el secundario 17. Me imagino que mucha satisfacción teniendo en cuenta lo que fue todo el desarrollo de estos juegos. Sí, la verdad que estamos muy contentos por la gran participación que tuvimos este año, sobre todo en lo que es fútbol, que tuvimos 70 equipos entre las tres categorías y infinidad de partidos. Después de estas largas y extensas jornadas estamos llegando a su fin y preparándonos a ver si podemos llegar a hacer alguna instancia provincial. Profe, podemos ver que algo que prima es el respeto, el compañerismo entre los equipos, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas, porque este año la verdad que nos sentimos muy satisfechos y orgullosos porque al término de cada partido estamos viendo que a pesar de que son los partidos un poquito movidos, medio calentitos, pero termina y vemos la camaradería de los chicos, cómo se abrazan, se saludan y se respetan tanto al final de cada partido, que la verdad que estamos muy contentos en ese sentido porque eso es lo que buscamos, ¿no? Imagino que todo esto incentiva para realizar esto mismo el año que viene, ¿no? Por supuesto, y vamos a buscar sobre todo mayor participación en todos los otros deportes, a pesar de que, vuelvo a insistir, tuvimos muchísima participación, esto nos motiva a seguir y bueno, sobre todo para los chicos, ¿no? Aproximadamente, vamos. ¿Cuántos equipos en total participaron en este certamen? En fútbol tenemos casi en las tres categorías, como te dije, son casi 80 equipos, después tuvimos mucha participación en handball, que tuvimos 20 equipos en el sub-16, unos 18 en el sub-19 y en el sub-14 también, más o menos la misma cantidad, también hubo mucha participación en basque, en voley y también hockey, que justamente hoy a las 18 horas haremos la entrega de premios, juntamente con lo de fútbol, lo de hockey, hockey femenino. Saludar seguramente a todo el equipo de trabajo que hizo posible que durante todo este año se desarrolle con total normalidad esto, ¿no? Sí, sobre todo a los profesores, los profesores que acompañan a los equipos, porque esto tengan en cuenta que se hace sobre los fines de semana, donde uno pone tiempo extra y bueno, y siempre están, los profes siempre están, también el equipo de trabajo nuestro que trabaja durante toda la semana y aparte los fines de semana, ¿no? Bueno, pero nosotros nos gusta esto, así que lo hacemos con mucho gusto y mucha satisfacción.